Vientos de guerra Taiwán teme que China esté preparando una invasión a la isla Denuncian que las naves del dragón rojo han superado la línea divisoria China sigue adelante con los ejercicios militares, juegos de guerra en torno a Taiwán 100 aeronaves y 10 buques de guerra hacen parte de las operaciones de disuasión en torno a la isla Han cerrado 8 áreas diferentes en las que nuestros dos países han podido trabajar juntos El mayor emisor de carbono del mundo ahora se niega a participar en el combate contra la crisis climática Suspender la cooperación climática no castiga a Estados Unidos, castiga al mundo, en particular al mundo en desarrollo Corea del Norte ofrece a Rusia 100.000 soldados voluntarios para luchar contra el ejército de Zelensky en Ucrania Rusia anuncia la eliminación de 400 soldados ucranianos en el este y armamento de occidente Los invitamos a que se queden hasta el final del video y aquí está el contexto de las noticias para hoy en Noticias de Última Hora Noticias de Última Hora Saludo cordial para todos Presten mucha atención a estos datos que se están presentando en las últimas horas porque las tensiones entre China y Taiwán siguen subiendo de nivel Y se teme que pueda tener un panorama oscuro en los próximos días, resultado de los ejercicios militares que se los ha tomado muy en serio el ejército popular de liberación de Xi Jinping en torno a la isla de Taiwán La isla que es autogobernada está bloqueada por mar y aire hasta que los ejercicios militares se den por terminado este domingo Expertos del Instituto de Investigación de China han asegurado que los ejercicios navales y militares de China que son la respuesta a la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos a la isla Ha alcanzado el objetivo de disuadir la idea de alcanzar el separatismo de la isla de Taiwán Y ojo con el dato porque el dragón está enardecido y está mostrando su músculo militar a Taipei Se dice a través de medios locales que el ejército de China por primera vez desde que está en disputa con Taiwán ha cruzado la línea divisoria del estrecho de la isla Según expertos nunca antes se había atrevido a tanto el gobierno de Xi Jinping Los misiles han volado sobre la isla y han llegado hasta la zona económica de Japón Y para la isla esto tiene tinte de que se está preparando un simulacro de invasión por parte del ejército comunista Pero ¿qué viene luego de estos ejercicios militares y la represión en contra de la isla? Según los expertos todo dependerá de cuáles pasos sean los que estén dispuestos a dar las autoridades taiwanesas y Estados Unidos Depende del siguiente paso que ven las fuerzas secesionistas de Taiwán y Estados Unidos Según este catedrático de la Universidad de Defensa Nacional del Ejército Chino Desde Filipinas el jefe de la diplomacia de Estados Unidos hablamos de Anthony Blinken Ha dicho en las últimas horas que responsabiliza a Pekín por cualquier error que se esté cometiendo en estos ejercicios militares Blinken dijo que lo que hemos visto hacer a China en los últimos años es alejarse de la resolución pacífica de las diferencias Para hacerlo por coerción y potencialmente por la fuerza China ha intensificado su disputa diplomática con el gobierno de los Estados Unidos Ha dado la orden de detener cualquier acercamiento diplomático y de cooperación entre las dos potencias Incluyendo niveles comerciales, militares y del cambio climático A China no le temblará la mano para sentar su precedente que con su soberanía no se juega Y esto puede llevar a una escalada de las tensiones en las próximas semanas entre el país del norte y el dragón rojo Anthony Blinken calificó la decisión de cerrar los acercamientos diplomáticos como irresponsables Ahora mismo, hoy sábado, Beijing ha enviado más de 100 aeronaves y más de 10 buques de guerra cerca de la isla Según lo está reseñando la agencia de noticias Xinhua Y esto ha puesto a temer al gobierno separatista Aduciendo que con estas maniobras se estaba gestando una invasión a su territorio por parte de la potencia asiática Según lo reportado por el Ministerio de la Defensa de la Isla en sus redes sociales Han denunciado de la siguiente forma estas maniobras por parte del Ejército Popular de Liberación Se detectaron muchas naves del Ejército Popular de Liberación alrededor del Estrecho de Taiwán Algunos han cruzado la línea media en un posible ataque simulado Es necesario que la comunidad internacional contrarreste conjuntamente a la presión arbitraria de Estados Unidos y su injerencia En los asuntos internos de otros países, declaró el Ministerio de Exteriores de China, Wang Yi Si pasamos por alto las interferencias de Estados Unidos, es nuestra política interna Este mundo volverá a las leyes de la jungla Y Washington se volverá aún más inescrupuloso en el uso de la fuerza para reprimir a otros países Dijo el diplomático a periodistas en la capital de Camboya, Phnom Penh Wang Yi señaló que la visita de la legisladora estadounidense Nancy Pelosi de Taiwán esta semana A pesar de la posición resuelta de Pekín, violó gravemente la soberanía de China Interfiriendo en asuntos internos e infringió los compromisos asumidos anteriormente por Estados Unidos Poniendo en grave peligro la paz y la estabilidad en el Estrecho de Taiwán Los ejercicios militares lanzados por China tras la visita de Pelosi son abiertos, transparentes y profesionales Están conforme al derecho nacional e internacional y están diseñados para advertir a los perpetradores Y castigar a las fuerzas independentistas de Taiwán, aseguró Y escuchen esta noticia que se emite hace pocas horas por parte del periódico digital Hispan TV Kim Jong-un le ha ofrecido a Putin enviar más de 100 mil voluntarios para ir a luchar con el ejército eslavo Para ir a luchar con el ejército eslavo contra el ejército de Zelensky Así lo dio a conocer un experto militar, Igor Korotchenko, a la cadena local Pierre Vikanan Tal como precisó el diario, el experto ha hecho hincapié en la riqueza de la experiencia de Corea del Norte en la guerra de contrabatería Para tener un impacto clave en un momento en que los países occidentales siguen equipando a Ucrania con artillería pesada Es más, indicó Korotchenko que la medida norcoreana es un acto por parte del país asiático Para cumplir con su deber internacional de luchar contra el fascismo ucraniano Corea del Norte está demostrando un apoyo real a Rusia al realizar una operación especial Permítame recordarles que ella fue una de las primeras en reconocer diplomáticamente la soberanía De las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk Brindándoles apoyo moral periódicamente desde entonces En general, el ejército de Corea del Norte tiene la moral más alta y la misma alta eficiencia Había comentado Igor Korotchenko en una entrevista con el periódico ruso Moskovsky Komsomolets Por otro lado, según ha informado la CNN, analistas están estimando que se podría movilizar más de 30.000 voluntarios Para complementar las filas rusas tras más de 5 meses de combate Mientras que entre un cuarto y un tercio de la fuerza podrían ser enviados para ganar la región oriental en el Donbass También se ha dicho que el líder de la República Popular de Donetsk en el este de Ucrania Aseguró que llegarían 16.000 voluntarios de Asia Occidental para apoyar la misión de desmilitarización Y la desnazificación del país euroasiático en los territorios ucranianos Esto mientras que el 1 de agosto una autoridad rusa reiteró que la agencia de noticias TAS La operación rusa avanza según lo planeado prometiendo que pronto el fascismo será derrotado En las últimas horas Rusia aplastó una brigada aerotransportada ucraniana Se habla de 400 bajas Según Hispanteve, Rusia informó en las últimas horas la eliminación de posiciones de combate de Ucrania En el sur del país, así como la aniquilación de artillería en el este Tal como lo ha dado a conocer este sábado el Ministerio de la Defensa ruso La aviación de la Fuerza Aérea Espacial rusa y el fuego de las unidades de artillería Han logrado imponer grandes pérdidas en un emplazamiento de la 46 Brigada Aerotransportada del Ejército Ucraniano Lo que provocó el deceso de 400 militares ucranianos En el marco del informe diario, el portavoz de la cartera Igor Kunashenkov agregó que A consecuencia de los ataques con armas de alta precisión de la Fuerza Aérea Espacial rusa Contra las posiciones de combate del Batallón 105 de la 63 Brigada Motorizada del Ejército Ucraniano Fueron aniquilados más de 70 militares y con lesiones alrededor de 150 El titular destacó que las fuerzas ucranianas en la dirección de Nikolaev Los militares de la 59 Brigada Motorizada y la 62 Brigada de Infantería Así como la 35 Brigada de Infantería de la Marina abandonaron sus posiciones para evitar más pérdidas De acuerdo con Kunashenkov, los misiles de alta precisión del país euroasiático También apuntaron a un emplazamiento en la región extranjera de Dnipropetrov Eliminando a más de 80 mercenarios extranjeros y 11 máquinas de combate Por otro lado, el funcionario militar ha informado que durante la última jornada Fueron atacados un puesto de mando en la localidad de Duskipka Y más de 135 posiciones ucranianas en otras zonas endones en el este Asimismo, se ha dado a conocer a través del portavoz Kunashenkov En la región de Kharkov, este de Ucrania También el ejército ruso destruyó un pelotón de lanzaderas múltiples De fabricación soviética y estadounidense HIMARS